El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roger Parencia, presentó recientemente la marca Cafés del Perú. Con este lanzamiento nacional e internacional, se busca posicionar el café peruano con marca propia como un producto de calidad diferenciado y reconocido en todos los mercados del mundo. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Alparez, nos amplía esta información. Con una taza de café en la mano, el presidente de la República del Perú y sus ministros celebran el lanzamiento de una nueva marca peruana a nivel internacional. La marca Cafés del Perú. Cada cosa que tiene nombre y es identificable, tiene que tener atributos y propiedades. Y esa es la tarea que nos queda para posicionar el café como uno de nuestros productos, ya no solo como el producto tradicional, sino como el producto acercándose a las nuevas tendencias de mercado. Esta marca representa a todos los cafés especiales que se producen en el país y que se caracterizan por su alta calidad. El café que vendemos en el Perú todavía al día de hoy es un commodity. Se vende al precio que los mercados determinan. Pero el Perú, hoy día séptimo productor de café en el mundo, puede pasar a ser el primero en cafés de especialidad. La biodiversidad del Perú permite la presencia de muchos sabores, aromas y variedades. Y además, tienen un fuerte componente social, ya que su producción involucra a casi medio millón de familias de diferentes zonas del país. De los cerca de 700 millones de dólares que exportan anualmente en café, ya un 20 a 25% son cafés especiales. Cafés especiales son cafés orgánicos, cafés de altura, cafés de sombra, que se dan extraordinariamente muy bien en las regiones amazónicas de nuestro país. La idea de este emprendimiento es dirigir la producción de los cafés especiales a un mercado específico. Perú es privilegiado porque tiene, si lo ponemos en términos de 10 zonas que existen en el mundo, Perú tiene 9 zonas que están representando a los microclimas del planeta. 8 de los 10 pisos geográficos que existen en nuestro planeta están en nuestro país. El aumento de las exportaciones, unido al incremento del consumo local de café y a estas iniciativas, logrará una mejora importante en los ingresos de los productores cafetaleros. China es un mercado muy interesante, Corea también es un mercado muy interesante. Nuestra participación en el mercado asiático, no solamente en el café, sino en general, es un gran reto. El Perú es el segundo productor de café orgánico del mundo y ocupa el cuarto lugar en producción de cafés con certificación sostenible, lo que le otorga ventaja en la promoción de cafés especiales. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.